Dime, Antonio, ¿no ve que estoy hablando? Hostia, me recuerda a mí. Pero si estabas callao, no mames. No, estoy hablando con el... Por diciéndole lo de silenciador. Me he callao porque escucho otro rato. Javi, 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 todo rato, tío. Sí, porque, no sé, tiene esta manía, no da igual. Que me ha tocado chivir. Que me ha tocado chivir a caber ahí. Hostia, hijo, madre mía. Para eso... Bueno, me voy. Venga, adiós, adiós. Listo. Ya estamos en directo. Os invito a todos. Jugamos caso al de mientras. Se escuchó en directo por algún lado. Yo lo estoy mirando ahora mismo para decir, va bien. Vale. Que, os mola que hemos puesto todo, eh. No. F*** yo. Es que tampoco lo estoy viendo, así que... El directo va también, eh. ¿Va bien? Hombre, la conexión se supone que tiene que ir bien. Gente con conexión, gente con dinero. Falta que se me una Antonio y el Frank que ha ido para el café. Hay que esperar a Frank. ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé si... Es que está mal hecho por huevos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? En Blitz. Blitz. Crick. ¿En Blitz? Y ves tú, en uniforme. En uniforme. Y vete... ¿Y tú te fijas que le cambia la sudadera de color? Que, a ver, el normal es blanca y lo demás son del color del camuflaje que le toque. Sí. O métete en el felsen este. El... Y ahora, por delante, un marrón. Sí. Por detrás blanco. Sí, tío. Por la cara, ¿sabes? Lo demás está bien hecho y este... Ya no saben ni... Y hacen las cosas bien. O sea, va a ser increíble, ¿sabes? Madre mía. Hola, somos Ubisoft. Me ha encantado como se escucha en directo. ¿Qué te pasa? Ya no puedo ni hablar. No, no. Es que el sonido se escucha. ¿Nos echamos una de mientras que viene Frank o qué? Sí, porque este hombre no ve anoche. Bueno. A manquear. Uh. Dos personas viendo el directo. Una soy yo y otra no sé quién es. Yo. No, ¿de me va a ir no? No sé si se puede ver quién está viendo el directo. Ya le he pulsado para ir. ¿Se puede? Si no puedo. Yo me he metido un directo y antes de que yo escribí ni nada me dijo el tío hola y me dijo el nombre. Y yo en plan de yo, ¿cómo sabe que no me he metido? Pues entonces sí se podrán. Pues supongo que te podrán. Hostia, ¿qué eres con ese gemido en el directo, tío? Bueno, como se iba diciendo. Como si una morenita en el... El gemido en el directo es la clave. Y yo de verdad, tío. Bueno, pues como se iba contando. Conocí una morenita en el malo que tenía rabo. No, hombre. Que tenía un chacho. Era una maravilla. Era un hombre. Era una cabra en realidad. Vale. Conocí. Pero bueno. Ahora que nos estén viendo dos personas, aprovecho para decir que vendo Opel Corsair. Hostia, que oscura está esta sala, ¿no? Vamos a abrir la ventana, ¿no? Yo la veo igual. Joder, pues yo la veo súper oscura ahora mismo. Yo tuve el guiri que no se quita. Mou, quita el enemigo. Vini mierda, este. ¿Ves? Ya se ha quitado. Segundillo. One second, enemigos. Wow, wow, wow. Madre mía. Quedan 10 segundos. Me llamaba un bilingüe. La ventana. 5 segundos y contando. El dron enemigo ha encontrado... Pero es que él ha pasé pa' un pitador. Los atacantes han localizado el contenedor biológico. Vale, ya está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño? Que él ha ido a c'est-pa' un pitador y Antonio ha cerrado la ventana porque no quiere que esté abierta. Y cuando me ha vuelto él, la se la ha encontrado cerrada y me ha matado. Es que hoy hay tres personas. ¿Ah, sí? Pues... Pues... Un saludo a quien esté de mentira. ¿Bajo así? ¡Bajo, rosa! Y ya sabéis, lo que no hacéis, no me sigáis, si os gusta, pues me seguís y no, pues nada. O sea, hay un fuce... O sea, que huevos, tíos, colocando el fuce en la pared pegado y copetazo en la pared, pero no le da... Venga, me quedo yo salgo, ¿vale? Venga, tiro eso ahí, a ver qué pasa. Nada. A ver, que no me da tiempo le dec... Madre mía. Misión fracasada. Aliados eliminados. A ver, un segundito. Ah, wey. Me ha dado tiempo cambiar. Voy a bajar lo gráfico que si no, se me peta. Me acabo de tirar un irurte, pero me tiene dejo. No me he dañado todo, y yo. Bueno, bueno, adiós, los giri de mierda. ¿Pero habéis salido vosotros también? No, los giri, y yo. Los giri. Los ingleses. ¿Se habrán ido a conquistar las malas? Ah, que pussy está bajando los gráficos. Es que si no me va a petar, lo tengo muchas más abiertas. Como que te va a petar. O sea, que me va a petar o me bajan los FPS a como juego normalmente y me rayo. Claro, es que conocí un chocho en banco. ¿Entres haciendo qué? ¿Haciendo directo, macho? Y yo, Frank, tengo abierto el OBS, tengo abierto el Rainbow, tengo abierto el Buscadro también para ver cómo va a petar. Es Frank, que nadie tiene todas sus betas. Frank, tú sales droomes. ¿Tú sales con droom, y yo? ¿Tú sales con droom? Ya empezamos los droomes. Oye, pero tú sabes lo que era, no sabes lo que es. Y yo qué sé, déjame tomar los huevos, tío. Y un droom. Y los muelles largos, ¿no? ¿Lo sabías? Teorías de muelles largos. Están abajo, ¿eh? En plan, de sótano. Con todas las niñas captadas. Tienen un vigil. Ya, me da vuelta. Y un nefiel. Me ha roto ello. ¿Qué chanca ahí? ¿Qué ellos me están copiando? No, no. Al menos ha de bajo el espacio. La roba al personal, Antonio. Si no, no me hubiese reído. Zople, zople nunca. Dron en movimiento. Carga demoratora apunto. Aquí acaban de tirar algo, ¿eh? El pinchito es esta por aquí. ¿Y yo? Ahí está esta chanca. Tien que nos bajar ahí. Oye, ¿le entramos a alguno desde el túnel? Ya puede irla, ya puede irla. Ya puede irla. Claro. Tienen todo en ese pasillo, ¿o qué? Tienen todo en ese pasillo, ¿o qué? Si queréis, bajos y todos tiran unos touches, pero había bastante falta. Queda igual que tiré el touch. Bueno, va a romper un gui. Dron joker desactivado, ¿podéis romperlo? Sí, pero no lo veo. Cabeza. Otra vez, lo acabo de desactivar. Recargo, cubridme. Queda un enemigo solo. Arriba. ¿Qué es eso? 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 Joder. Ahí está, Antonio. Está a tu derecha. Está en plan, por la esquina. Voy a por ti. Ten cuidado que me... ¿Puede serte para atrás? Sí, con un cepo, ¿no, campeón? Dime dónde estás. Vale, pues nada. ¿Qué te va a decir? Y yo entro y me da los puntos de haber roto el cepo y me lo como. ¿Sabes? Sí. ¿Te dan el escudo? No, no me ha matado. Yo sí te he tirado un toucher sin querer. O sea, no lo he tirado sin querer. Lo he tirado con intención, pero que te ha dado a ti. Pues eso, tío, o sea, sí. He roto el cepo porque me ha dado los puntos, ¿sabes? Y me lo como igualmente. Es como si rompo un cacán y te lo comes. Claro. No tiene sentido. Va, va. Ubisoft sí tiene sentido. No, pues Ubisoft hacen así. ¡Hala! Juego nuevo, oye. Bueno, pero vamos a arreglar cosas. ¿Qué dices? Mejor metamos alienígenas. ¿Y alfapax? Sergio, ¿cómo se llama tu cuenta en Twitch? Rompetanga69. Paimonte15-ZG. Refuerce en la sala. Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico. ¿Y uno a uno? ¡¿Qué? Tío, no sé por qué, pero veo los mapas más oscuros, tío. ¿Por qué? ¿Se me ha tocado algo del brillo? ¡Vaya! ¡Faltan 10 segundos! ¡Faltan 5 segundos! ¡Faltan 10 segundos! Bueno, ahora sí. ¡Señal de cámara activa! ¡Ostines encontrados! ¡Nuertas dedos! Ya podemos dejar de preocuparnos por las granadas. ¿Tiene por ahí? Vamos a movernos. Ok. Ya podemos dejar de preocuparnos por las granadas. ¿Tenéis pokeball alguna? Tengo C4. Es porque me abro un grupo para pasar. ¡Oh! Se tira el C4 ahora, espera. No, no, no. No, no, no. Hombre, mira lo que me he encontrado aquí. Uno pone allí una carga en los pre. ¿Unda? Ricos regalos de navidad. Caza. ¿En glass ahí atrás o qué? No, tío. Ah, me han pillado. Y barro de la glass. No hay recluta. 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 Dale. ¡Mierda! Está tan tranquilo Bueno, me voy a coger blitz Coño, esta cachero hostia Que ha pegado un pequeño tirón ahí bro El que? Que ha pegado un pequeño tirón El directo Que asco, un negro en el equipo Menos mal que se lo cambio No, pero en plan de no es por tu gráfico Si no es por el directo Ojalá eso mismo De esta forma lo voy a coquetear para que me vayan los FPS La calidad de los streamers A 720 Me parece No se si a mi el 80 Yo voy a ir arriba toda Arriba Abajo El que tiene a 720 El contenedor de riesgo biologico ha sido localizado Como si iba contando Sombre una cebolla al sombre Jajajaj 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 ¿Me la has dado por botón? 10 segundos ¿No? ¿Que dice? Si te has dado a hablar por botón ¿Por? ¿Por? Se escucha de repente un senido de fondo Que la tasca ya ha parado La tasca ya ha parado Departidades Contenedor de riesgo biologico localizado El casco, que pago sin encierne. Ya, por eso te estaba diciendo. Yo tengo otra misión continua. Lo que pasa es que cuando entré a mi madre, lo que sea... Claro. Igual. Tengo ahí una de on-off. He dado yo, eh. ¿Pues lo has abierto? A ver si me has comido un pique, ¿no? ¿Me he abierto? Cuidado con la ventana. Ve allá. Ya. ¿A arranque o qué? ¿Qué más? Están jugando casual. Bueno, un goce de casual al tío. Mucho le he dicho que tenga cuidado con la ventana. ¡Onda! 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 Están funcionando. Tachancados. ¡Onda! 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 Están chancados. ¡Onda! 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 ¡Tu caballara! Están en la escalera, tío. Están en la escalera. Desactivando electrónica. Pero si está reforzada la pared. No queda un agente del equipo obligado. ¡Hijo de su madre! Que no estaba reforzada. Inhuman reactions. Es que yo he visto la pared y digo yo, está reforzado. Y yo, ¿baño donde es, Sergio? Baño según entras a la derecha. De las salas esas. Tachanga está más subido desde la escalera. Pero yo no he dicho de baño en ningún lado. Yo no lo he dicho de Antonio, creo. Si está en baño. A mí cuando me ha matado estaba en baño. Y yo este tío es malísimo. Antonio me ha subido desde la escalera. Hombre, la ha roto el cristal. Qué máquina. Oh, la ha dado el gemelo. En los tobillos. Pues el otro no está en punto, creo, ¿no? Píralo ¡Onda! En la boca Eso lo ha tenido que picar, ¿eh? No, porque si la bola impacta en el cráneo es muerte directa por lo que no siente dolor No, porque lleva drum Lleva una boca de 11,5 que elimina el dolor por el mal Joder, muelle elástico Eh, bueno, cojo mute Uff Dime Dime Pero en tu cámara me parten un neón en el culo diciendo Dispare aquí, for more placer, ¿sabes? Joder Vete, colocado Fuera de aquí Inciende interferencia Disposible Ale, ¿tú ves el juego spurt? Eh... Hombre El drone atacante ha localizado el contenedor biológico Buscada dieta Todos fuera Lleva Que lo voy a llevar demasiado oscuro, tío No sé por qué Será por el mapa Seguro que vaya 5 segundos y constando 5 segundos y constando Pero por aquí se viene Los atacantes han localizado el contenedor biológico Trapaigra segura Dejaos de la zona de explosión Sistema de defensa activa en marcha. Yo ahora lo tengo claro, me voy a ir para arriba, pero me estiro. Yo aquí con una copeta. Localizado objetivo. Salir de la línea de fuego del SDA. Arriba puedo poner a Engie, pero haciendo este fuego... No hay ahí. No hay ahí. La puerta. Me... joder. No, rico en el lado. No, y rica mucho que no le da porque no es como que diga. Ya. Me ha dado un hurto, tío. Ya ahí ya es. A mí, tío. Que escaso. De todas formas. Es por hacer... es normal. Si cuela, cuela. No te lo he dicho para que no lo hagas. Si no te lo he dicho porque entran de gana. Después me la hacen a mí y a mí me hacen todos los perdigones en las manos. No. Quiero escucharse en el directo. Uff. Y yo, pero ahora que se va a morir todo el mundo por los castes. Ah, mira, que se queda en húter, tío, ¿no? No. No, Jofán no llega. Toma. Defensor es eliminado. Unición fracasada. No le he dicho el grito en David. El timing, tú. Yo estoy harto de poner pie en la cama, tío, eh. Que cosa más fea es la fecha de... para ti. El de Ably es peor. Ese a mí sí me gusta. Ese lo tengo. Con el payaso justiciero y... Más feo que pegarle a un... A un padre de Navidad. Porque pegarle a un negro está bien, niños. Pues yo. Ya empezamos. Lo dices que soy yo, ¿eh? A ver, aquí el único negro soy yo. Eh, Fran, ¿te vienes? ¿Eh? Hijo de macho. Eh, Fran está en modo brrr. No, eh, Fran está así siempre. ¿Qué hago en la puta? Ah, espérate. A ver, un segundo, voy a cargar el móvil. Estoy en modo brrr. Me pica el sobaco izquierdo. Me pica un gol. Oh, me ha dado ya el chibi. ¿Pero cómo que te han dado el chibi si no hemos jugado? Sí, hemos jugado esta mañana. Ah. Esto sí tiene sentido. A ver si llega Luis y... ¿Aquí me puedo tirar una luz? No. Pero fuerte, fuerte... Fuerte no es necesario. Y yo, pues joder, te silencio. Ya está. Que tan difícil no es. Es que te decimos la cosa 20 veces y tú... ¡Hej sexto! ¡Hgracacional! ¡Hgracacional! ¡Hej sexto! ¡Hgracacional! ¡No winter! ¡Hgracacional! No va a tardar nada. Ahora. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh, no ve como se ilumina ella! ¡Iniciendo interferencias! ¡Localización de la bomba es peligro! ¡Prepárense! 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 Si, me ha roto un mute Si no me lo habéis roto vosotros me ha roto Y este boquete que hay aquí en medio Y aquí el de la puerta también, tío, la Twitch Hostia, madre mía, qué susto Spampe, spampe ¿Qué tal la ventana o no? Hola ¿Qué onda? No, no están en la ventana, pendejo Gracias, al final no me responden, hombre, ¿no? ¿De dónde Twitch? ¿Qué va a ser? Información no ha visto ¿Qué onda? Que se han matado en todo ello Claro, está en el botón Se pelearon por mi, supuestamente Esto está abierto Sí, lo han abierto ya ¿Y si hago así? No Pues no pasa nada, un infiel comunista Y este pegando escopetazos Uy, mira, es un black bear Black bear Black bear Me pica nada Mira, mira, mira a Antonio como iba a pique allá Mira, mira, mira a Antonio como iba a pique allá Yo de verdad, ¿eh? Está muy bueno, tiene vida social Alas, pues ya no tiene más Alas, pues ya no tiene más Ahí ha escuchado algo Uff, qué susto Hola, soy vosotros dos ¿A qué voy a dejar cosas? Vienen por aquí atrás, ¿eh? Me monto la lente aquí para nada Es que están metiendo el hueco Pero vaya, que he visto una cosa negra que se movía Como siempre ¿Dónde? ¿Qué onda? En tu lado No sé exactamente Pero escucha de que se metía gente por ahí En este lado de la casa Tengo una ráfaga, ¿eh? Está aquí metido En el cuartillo En el cuartillo ¡Fran, fran, fran, quita, quita! Un poquito de gas Mis pequeñinas están listas Ah, le está dando Ah no, eso dale ¿Si? ¿Se le está comiendo el smoke? énserio? Si David, es tuya ¡David es tuya! Adentro! David ¡To ya! ¡TU ya! Hay que lanzarlo a los jarros y los azotea, ¿no? Le estaba dando el smoke Vaya, el único que viene adentro es que... Con lo comentaron Ya, ya Es que no tenía angulo para... Me ha faltado decirle como los perros ¡Anda, cone! Anda, vale, anda. Ana Frank Simulator. Ya que no lo puedo sin guarda, no lo digas tú. He crecido total, eh, metiéndole gas y sacando la dispara de ahí, va. Bueno, despejando que esto es de Varsovia. Ana Frank Simulator. Y te acabas de decirle Varda, hombre. Un shit, un shit. Ah, que esto es bomba. Bueno, Ana Frank, el diario este, todo el mundo se cree que es una historia real, es mentira. Hombre, por favor. Que lo dijeron hasta los propias gente que lo dijeron. Debemos localizar una bomba. Como lo de... Que decirle... No puede ser. Corre, Corre. Corre. Y el Mazatón. No, Stalin también. Bueno, es que Stalin fue como unos 22 millones. Me llevo al Mazatón. Aquí se me quedó. Ayuda. Ay, casi me escapó. Según el vídeo que vi ayer, este de la guerra de la segunda, en 17 minutos, que... Por fin... O sea... Si ayer te perdiste, me tragueo más. Se pone... Bueno, fui yo del granado porque metió en campos de concentración a la gente del partido contrario. Sí, yo en plan... Ah, vale. Qué lindo. El desactivador está asegurado. Han encontrado una bomba. Cuidado con el Spampe. Me gustan... Me gustan tus libros de historia. ¿Dónde los compré? Quizás en las Torres Gemelas, no sé. ¿En Cabralandia? ¿En Cabralandia? ¿Qué va? Ese lo compró en... en Capital Land. ¿En Muricalandia? En Muricaland. ¿En Muricaland? ¿Capitalislam? ¿Qué tiene el Sodax? Yo. Vale, pues está en la otra punta, cabrón. ¿Abro, Frank? Bueno, da. ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡El FB! ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! Pero... Lo que me ha hecho fue una muerte. Si la he reventado tú y yo, ¿no? Hemos reventado tira. ¿Quién era, por cierto? Ni idea. Oye, alguien me cubre aquí. Empiezo a tirar vergas. ¡Uy, que cayó fuera! Por lo mismo nos han muerto, Antonio. Que... Algo harga. David, ¿vienes y me ayudas? Espérate, que hay un roamer que está piqueando el respawn. Mira, aquí era Valkyria. Escuchame cuánto disp... ¿Cuánto disp... ¿Cuánto disp... aguanta eso, tío? Un tanque. ¡Joder! Arriba del todo está Jaeger. ¿Dónde es exactamente arriba del todo? En la última planta de... En la torre grande. Ahí... ¡Uf! ¡Casi me convocí! ¡Uy! ¡Dale! Te caen solo los cargadores hoy. Ya. Yo caí roto. ¡Dentro luces! ¡Veamos esas luces! ¡Vienen a por mí! ¡Vienen a por mí! ¡Ayuda! La bomba ha iniciado. Protejan el Sedax. Bueno, el Sedax está puesto abajo. Anda. ¡Recargando! El Sedax ha sido destruido. ¿Cómo? El Sedax ha sido destruido. No habéis cubierto el Sedax, chavales. ¿Pero no estaba Fran dentro también cubriéndolo? No. ¿Está de arriba? Fran es el Fuzel. ¿Quién es el Fuzel? El Fuzel. Es que le han salido dos. El Grimm. Pero el Grimm no estaba dentro de la habitación. No, no, no. Estaba afuera. Distrayendo. Yo creo que estaba dentro, coño. Yo estaba rayado con que estaba Jaeger arriba. Coño, por avisarme que yo estaba arriba en plan de... Bueno, yo cubro las escaleras mientras que el Fuzel está en la habitación. No, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver... No es un caso hasta aquí. Me pide una cosa. ¿Echaremos rank o qué va, eh? Si, ahora cuando tenga Luis. Y con el... El Pavo ahí. Protécan las bombas. Ya, mejor abrir... Protécan las bombas. ¿Ya venía Drone? ¿Abajo? No. ¡Date prisa ahí, Poloibre! No soy flash, lo dejaste Los atacantes han localizado una bomba, planifiquen sus defensas Toma, se lo comió Eh, tienen de esto de Twitch ¿Lo han roto o que no rompan? No, no tengo ningún mute, pero se ha escuchado el... ...tuto tasa de cojones Roto Vale No, es que no puede entrar por ahí atrás, es imposible Bomba localizada por el enemigo Dispositivo activado Puesto el juguete Dispositivo activado Aquí ha puesto el juguete Puesto el juguete Desplegando ese día ¡Uy, por Dios! ¡Uy, por Dios! ¡Uy, Dios, Dios! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué estoy haciendo? Eh, Twitch No, no, ha sido que el tontorado del Jagger Se ha puesto que se ha puesto a poner las cosas por ahí Oye, ¿estoy yo solo aquí en nada? Sí, no sé que también de mí está oliendo el culo, tío Va uno hacia las trampillas de vuestro punto, eh El Jagger me ha jodido el sitio, sin que me cambio, ¿eh? Fijada y cargada ¿En serio, tío? ¿Qué te has hecho? He puesto la pique ahí hasta acá Me ha salido de pre-fire, tío Eh, la... La Ivana ha intentado abrir la trampilla, pero como está el mute ahí arriba, no ha podido Ha dejado el 13 de vida, tío, de verdad ¿Es verdad? ¿Qué estás haciendo, Jagger? ¿Quieres... No sé No sé Se escucha la trampilla Esto es maravilloso, el tonto de la pistolita, que no sigue, ¿eh? El Jagger El Giri este Fran, el láser... El láser bien, ¿no? Es chunguillo que tú tengas en la... Ya, pero... Ya, ya, sí lo sé, pero... Se ha inhibido algo otra vez, ¿eh? Mis chicas, está aquí A ver, el Jagger, el Jagger está dejando el chucho, tío, con los pasitos ¿A dónde? Ahí No, por... No, por... Anda, fuera de lo que vi No, no de lo que vi, no... No, así no se ospía Ospía eso Rambla Cuéntate Buena, David Ehhh... En... En la puerta grande, ahí Antonio No, no te apeta, azul de arriba No o no Queda el último atacante Buena Está por aquí la otra Permita en principal He visto la cámara del video ¿Cómo que? Si Antonio no ha disparado pena Ya Y se la ha llevado Se la ha llevado ¿Por qué estáis yo? ¿Por qué estáis yo? Tío, qué sueño, ¿verdad? Dic ¿No me la llena ahí? DJ Jim ¿Te pongo reflejado en siete veces antes de entrar en punto? Jajaja Debemos localizar una bomba Abajo El tron ha encontrado una bomba No, no ha visto el tron Atención del tron ha localizado una bomba Echo No hay igual No hay igual Lanza un pepo al techo Y ya está ahí Sí, con el pepo abrir la trampilla también No, yo pero de los alrededores Diez segundos para la inserción O sea, no tenemos termita Vamos a tener que entrar por la escalera sí o sí O por atrás O por atrás El desactivador está asegurado Falta uno Para encontrar una bomba Vayan a esa posición y desactivenla Hay que recuperar el sedax ¿Entramos todos desde atrás? ¿No la jugamos? No, no, todos desde atrás no Hola, buenas tardes Departamento del FBI ¿Dónde están las soldes? Vamos con el cargador Pua, es que yo querría ir a B Pero... Porque es fácil de plantar ahí Pero es que estáis todos ahí Aquí Aquí, ¿eh? Pulso EN No La línea, ¿sabes? El recluto que han captado en el garaje, tío Y yo Planto Planta, si... No, si... Si... Si yo ya me he metido, eh El... El... Va... Va... Va para allá, eh No sé dónde está Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, 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 ahí Easy, bro EECY ¡Uy, tú, tú, tú! Blitz, ¿no? La aventadura esa es en la que no tendré recoil, ¿no? Sí, tiene, eh Tiene bastante, sólo que los primeros tiros van adonde tú quieres Y yo, pero... Me he colado yo como he querido, ¿sabes? Sí, sí, sí No, o, si... Yo he... Entro por la puerta esa de... De hormigón y digo yo ¡Hostia! ¿Pero cómo tienes tu más puntos que...? Te saco el doble baja, ella. Me ayuda y no he muerto, tío. Tú seas muerto. Ya, ya lo sé. Pero desde el juego va así. Te habrás plantado y dices, bueno, pues por cagar un puto Serax te doy mil puntos. Un segundillo, ¿vale? No tardo. Tardo un minuto. Sí, espérate que yo voy a abrir un alfapá también. Bueno, ¿blanco o blanco? ¿Tú qué dices? Blanco. Espérate, ¿ahora que se ha ido? Vale, ya está. Oh, morado. Joder, tío, de verdad, ¿eh? A ver, ¿qué te ha tocado? ¡CIEGO! ¡De Pulsen! Joder, tío. ¡CIEGO! Cuidado, que ahora en vez de tener una gafa, eso tiene una venda del suelo y yo llena de monstruación. De verdad, ¿eh? Mira que hay cosas moras que me gustan. No, yo te voy a botar, eh, la ciego para Pulsen porque es muy guay. Ja, 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 ja. Bruh. Estástico, pero... Cuidado. Papá, papá, mamá... Oh Bra 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 brothers Y yo te voy por el kingdom con ella Mira, 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 es que mira El casco es muy bonito Ya estoy Y yo ya estoy pesado desde aquí Le doy a otra, esperate que Luis Ha iniciado el rainbow A ver si se mete ¿Sabes que me ha tocado? No Ciego De pulse La puta mierda, es morado eh Osea pero Macho ¿Sabes cuál es Noel? Que tiene una venda en el ojo Si, una venda en el ojo Y eso es morado Te encuentras ahí en el suelo Un cachotela ¿Sabes qué? Te lo pone en la cara y dicen Mira, esto es un skin legendario Le voy a hablar a Luis a ver si va a entrar Me duele la pierna izquierda En el gemelo, no En lo de la espinilla Lo que tiene delante No sé por qué En el hueso Antonio tiene un muchacho en Van Gogh Que era una maravilla Si Si se ha unido la cuadra, serio Ahora me meto en llamada que estoy hablando con mi seda Ok ¿Le voy dando entonces? Si, si Bastante Caso a los rankers Lo que queráis Lo que queráis Pues vamos a calentar una casa Al que esta señorita no No ha calentado Entonces Bien Bien Bueno ¿Qué? El mejor vídeo de la historia, sin dudarlo ¿Por? Una PCRI, ¿tú te crees que se puede estudiar sus redes así? Pues yo probé Pues yo probé Está bien, hombre Mira, me ha puesto el pulso para que veáis mi cara de ciego Porque ha visto a Valkyria, ¿sabes? En la antigua Antes del rework Y lo feo que es Ha tenido que sacar los ojos Ha visto la skin de élite de Twitch con la cara que tiene que parece un travesti ruso, eh? Asustado La verdad que en la... en lo de élite está mejor que sin... En la de élite está mejor que normal, la verdad, con ese pedazo de... ¿Quién? Eh... la Twitch Twitch... A mi no me gusta la cara que tiene, tío La cara esa me parece... Lo que te he dicho Bueno... Y en la otra que parece un condo humano Pero, ¿y yo? Tiene más... La que mola en la que le han puesto ahora, el bundle, eh? Tiene la mitad de la cara cubierta, ¿no? Ahí parece que está hasta bueno el reto Mierda Va con la hondro ¡Corre! Antonio, Antonio, Antonio ¿Quieres cupone? ¿Quieres cupone? ¿Qué coña? A ver, David, comentaba ¿Quieres cupone? No me ponte en dos ¡Glatan 10 segundos! Me voy a romer ¡Cinco segundos! ¿Ya está ahora? Estoy ciego, no vi, todo tranquilo ¡Ya está la puerta! ¡La posición! Los atacantes han localizado una bomba Espíralo No puede ser eso, es un exatron Jajaja, te lo quité perra No jodas Lo pones y arrebatas Se ha visto todo triste En el directo como te quitarlo No pensaba matarlo, pensaba pegarle un tiro Que lo quitaras en mitad vida, pero no tanto Ha valido la pena Pero en el directo se ha visto de una manera En plan, con toda la intención de darle al drone Y al final te lo quito Puesto el juguete Dispositivo puesto Clara, voy ya Hostia puta Que foto Que viene el tanque, que viene el tanque La locomotora No, fotógrafo profesional Sergio Tuerco ¿Donde estáis? La locomotora está dentro de punto ya El enemigo ha localizado una bomba El enemigo ha localizado una bomba No, 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 no Uy, uy luisi Uy luisi Pongo cargador Desactivador de bombas puesto Cando sensor de latido, cargas en posición Pequeñinas están listas Joder, tío, de verdad, ¿eh? Este juego y sus ángulos de mierda, tío, de verdad Está reforzado No, ahí tampoco puedo abrir Pero si le ha dado todas Ya, pero es Rainbow Anda, le has dado Pero también Llevármelas, me las llevado Después viene el Mateo Este de la vida Toma, anda ¿Cómo te ha matado? DJ King Me voy a coger termita porque aquí nadie se coge termito Me he cojo el Tashel Bad con la escopeta Tuchel Cuatro espectadores, madre mía, güey Yo es que no puedo hacer directo Oye, a mí por la conexión no Pero he tenido que bajar los gráficos del juego Hombre, también Rainbow tira mucho de gráficos Yo con mi mierda de internet Pero largo, ¿eh? Porque mierda es una palabra larga Bastante, ¿no? Yo no puedo ni ver porno, ¿no? ¿Tranes? Yo, madre mía, con las escopetas, ¿no? Un mundo de escopeta ahí Hombre, te has matado, la gente va a la escopeta y se han picado contigo ¿Quién queda? Valkyria Muy buena La he pintado justo antes de que me matara Porque le estaba dando ya la X El Sedax está en nuestras manos Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla Espera, espera, espera Que vasto es, de verdad Sí, hombre, echa a pelear No, ya no puede matar más aliados No, ya no puede matar más aliados ¿Eh? Está un poco abierto, ¿no? ¡No! ¡Ey! ¡La odio, tía! ¡Qué la odio! Ojetes negros destruidos No tienen Jagger, ¿no? No tienen Jagger, ¿no? ¡Ay! ¡Gracias! 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 Pero si estaban cegados Pero por qué, no sabemos, he entrar yo contigo en plan de ello Este sabe lo que hace, estaba yo Hola ¿Qué tal? que vienen para abajo vale, me parece bien has visto todo el spam que te estoy haciendo, ¿no, Luigi? toma te he hosteado ¿sí? guay no, si tengo cuatro, cinco espectadores pero aquí nadie le está dando bueno, me tienes que enseñar a poner el melo de que te salga la notificación de... ¡fundo! ¡que buena! el otro melo que lo dejó en Jure sí, el otro juego era en Jure ah, con la Claymore exacta exacta después me combo yo en Claymore y acabo en otro juego acabas en Marejón no, porque ese es del mismo juego inculto pues esta mañana he estado preparando todas estas cosillas que sí, el escudo del clan, las cosillas de la izquierda sí, 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 lo he visto qué nivel me ha enseñado Javi el X Ramírez Photoshop jajaja jajaja pues yo ves el Photoshop, no tengo ni idea, la verdad entonces, las barras que tienes abajo y todo eso, ¿qué? eh, son imágenes de... bueno de internet las... las has tenido que editar, ¿no? pues, pero vamos, es cambiar un cuadro de texto, o sea ya ya que vienen predeterminados esta, esta, esta que calidad es Planifiquen sus defensa. ¿Qué crees? Tienen que entrar en el área de la zona 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 de la zona. Entran de todas partes, no puedo hacerlo tan rápido. Me ha olvidado ponerle como un flash a la zona de 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 la zona. Ah, yo tengo, yo tengo. ¿Ve cómo corre el pulpo? Fundillo. Es que 5 segundos sigo contando. Ya ves. Los atacantes han encontrado una bomba. Preférense para el ataque. A ver. Alambre de espino es suelo reforzado. What's happening? Abracadabra. ¿Cómo que pato? ¿Están mutilando a un animal sagrado? Blitz. Sabes que... El logo del... El logo oficial de... Están entrando... Están en la ventana. Ha entrado. Vale. Dime, perdón. El logo... El logo... Que van a hacer para ZGamer. Va a ser una cabra. Ese. La cabrilla. Eh... Fran, el bleed es la escalera de arriba. Eh... Yacala es... Vestibulo. Yacala? Vestibulo que es. Yacala. Están las de cócteles que damos. Eh... Blitz en el pasillo. De donde ha salido. Oba. Vale. No se está tomada. Ayuda. De donde ha salido la Ivana, tío. No lo entiendo. Clucho aquí. Ya, ya. Ventana. Pero si... Si está mirando a la ventana. Como hay... Misión fracata. Está liado. Que eliminaron. Ah, y encima no le he dado nada. ¿Sabes? Que es lo peor. Que le va a dar. Mire, mire, mire. He disparado y le he dado, tío. No, no, no. Eh... 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 Que no es un malo. Según el juego. A menos de un metro. Yo no di con... Tachanka dando ráfaga con la... LNG. Claro, ellos. O a todos o a ninguno, ¿no? Exactamente. Aquí todos a uno. No, eh, tío. Me voy a morir al final. Yeah. No, hombre. Bueno, claro. En serio, pero... Ya, yo tengo que seguir ahí. Contagiado, ¿no? Pues bastante bien. Y yo, tío. Antonio. Bastante bien. Debemos localizar una bomba. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hay que ver bastante bien. Sí. A ver, ya está así. A ver. Al abajo. Y... ¿Dónde? ¿Uere estoy ahí, ni? Creo que están en trenes. En. En trenes, ¿eh? Sí. No. No, pues están. Están en la sala de renfe. Están, están arribos. Bueno, pues... No, me he matado la visca. No sé si me va a dar tiempo de que llegue de arriba, ¿no? ¡Ah, no me da tiempo! Todos los E-Técnicos lo que colocan en el... ¿Hola? El desactivador está asegurado. Hay que localizar y desactivar una bomba. ¿Por qué no cogemos este coche y estampamos contra el edificio? ¿Por qué no cogemos un VTR? ¡Eh, bueno! ¡Vale! Ventana, ventana... ¿Cuál de todas? Venga, Luis, y voy contigo. Una con cristal. Esa, esa. Spawn pick. Vale. Que muchas veces sale, tío. Ya lo he hecho dos veces. Es muy gracia... ¡Míralo! Тоque, ¿sí? ¿Puede que me cubre esta parte? A ver si... ¡Hustia! Han roto la trampilla. Sí hombre, esté tranquilo. Antonio, te van a salir. Pero bien, ¿eh? No, porque yo me voy a poner clacaboya, seguramente ahí no me... Valianza. A ver... Venga, por intentar darme. Me ha dejado 11 de vida, pero ha merecido pena. ¿Quieres que te intente reseñar? Vale. ¿Vale? Where are you? Bueno, no sé yo, porque con la secundaria que tengo... Está igual. ¿Dónde, David? En... Thank you. En el piano, pero saliendo para la esquilera blanca. Eh... Vale, después he tirado un... Un humusito. Hay un Capcom aquí, así que cuidadito. En el lado contrario de ese frente. Conjolador. Ya, ya, ya. Aquí hay un conjolador. Pero es que pasa que me maten la ventana, eh. En hasta aquí, al lado de... ¿Y si rompo la de esta? ¿Y si cae? ¿Te imaginas? No. Hay una flop también, eh. Aviso. Puedo cegar si quieres, pero... Vaya, mira que lo he dicho, eh. Tu eres un niño. Te has marcado un yo. Caballela. Vale. Hay que recuperar el redax. Venga. Venga, Paco. Que le he dado en el pechito. Sí, pero ya te ha dado en la cara. Creo que escucha a alguien por aquí, tío. No sé qué te ha dado. Como yo ante el recluto. Anda. Bueno. Solo queda un atacante. Con nada, ¿no? Clutchor que... El escopetazo bien, ¿no? Toma. Lo tengo. Un cozo negro que... Madre mía. Para verlo. Bueno, un cozo negro que es blanco, ¿sabes? No, me refiero a él en boca. Ah, ya, ya. Que no va para verlo. Pero después está... La Luis y esa que me disparan. Me mato, ¿sabes? Encima que te reanimo. No te dejo ahí tirado. Ah, no, güey. Que mala gente, pues... Ya no te hago más fan, ¿eh? Te reanimo. Me como un Kaskan por ti. Bueno, bueno. Y encima me lo paras así. La cosa es que dice... Cuidado que aquí hay un Kaskan. ¡Pum! Sí, sí. Pero conmigo se me había olvidado. Tan marcado un yo en todas reglas. No, no. ¿A quién me recordará eso? Lo peor... Lo peor es que yo estaba a menos vida que ella. No, lo peor es que... No os preocupéis, chavales. He visto el Kaskan. No me rayáis. ¡Vo! ¡Hala! Confiáis en mí, ¿no, chavales? Eso es como Javi cuando estaba con el Giri. Me dijo... Behind you. Se escuchaba perfectamente delante suya. The other behind you. O sea, otra vez la vuelta y le pegó un jopetazo a la boca. Mmm... ¿Le tiramos a un arranque? A ver qué pasa. Sí, ¿eh? A lo loco. Venga, me va a salir torre. Venga, voy a poner el gato Funkar ya porque me va a salir torre. O eso, o parque de atracción. O eso. O eso. O eso. No me refería a eso, pero ha salido, ¿eh? No. 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 ¿Qué cojones? El blitz, ¿quién va a ser? Cuidado que hay uno colgado a mi derecha, este, David. Sí, oye, ayuda tengo aquí abajo. In the window. Vaya. Está llamando para acá. Encima se jodía un poco ahí. Yo ahora mismo no puedo pararlo y me caigo de la... ¿Estás hecho TP a nuestro lado? ¡Joder! 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 Serán que huevos tienes, Dios mío ¡Joder! ¡Joder! Bueno, que se la hace esta gente solo, ¿eh? ¡Joder! ¡Es Blackbird! ¡Que me ha disparado con el descuento de Blackbird! ¡Ah, tío! De verdad, no... Uno es de... Bueno, de... Me va a matar, va a ser la puntería de... ¡Ay, te voy a ir una ño 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 ño! Es que encima malo, tío. Encima malo. Y encima... ¡Blackbird! Yo lo que te he dicho, me ha disparado con el descuento, ¿vale? No ve, no ve los dientes... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hemorragia! ¡Ah! ¿Queda arranque? ¡Claro! ¡Hostia, pues ya te vas jugando de coña! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Uf! ¡Y tú tranquilo, juega de coña! ¡Ya estás laga! ¡Ya estás laga! ¡Ya estás laga! Te iba a dar follow, pero si no, te lo doy, ¿eh? ¡Yo no soy el que está haciendo directo! ¡No sé quién es! ¡Yo soy yo! ¡Eso es fío! ¡Erby Monty! ¡Erby Monty! ¡Este que es mala gente! ¡No lo de... ¡Pero me vas a ver! ¡Lo de Agami cae mal! ¡Ah, espera! ¡Que lo tengo que poner en el chat! ¡Ponso en su directo! ¡Corre! Espera, espera. ¿Has puesto lo del follow que pueda... que sea la notificación? ¡No! ¡Pero no tengo ni idea! ¡Hijones! ¡Pues no te doy follow nada más! ¡Pero te lo doy nada! ¡Pero vaya! ¡Pero cuando lo tengas te daremos un follow y luego follow cuando sale! ¡Claro! ¡Yo después te doy desfollow y ya está! ¡Pero ir dándole follow y ya está! ¡No pasa nada! ¡Sin igualada eh! ¡Siii! Antes cuando estaba volado, Vicedo está dentro. Cuando entra Vicedo, que no lo escuchas bien. Bueno, Vicedo entra... Escabeira eh. Escabeira eh. Escabeira, sí, sí. Vicedo está... está corrando ahora. ¡Uh, Vicedo! ¡Para no sentirme sol! ¡Para no sentirme sol! ¡Para que no estaba! ¡Sí, sí, sí, que sí! ¡Que te lo he dicho! ¡Se ha cagado! ¡Que no me mates, drone! ¡Cinco segundos y fuera! ¡Entra y le he dicho! Pues no te escuchas Vicedo. ¡No te juro que no te escuchas! ¡Vaya la saicotero! ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡Me caes mal! ¡Haga! ¡Cómeme un huevo! ¿Pero uno nada más? ¡Cinco personas viéndolo! ¡A ver qué son! ¡Yo no tengo ni idea! ¡Ay! ¿Cómo era el comando? ¿Qué escribes tú? ¡Haga! ¡Corre! ¿Qué comando? ¡El comando es... ¡Ah! ¡Se ponen eso! ¡Se ponen motifón! ¡Sí! ¡Ah! Hay un... ¡Main atordidora! ¡Despruita! ¡Ah! ¡Que tienen una mira! ¡Dos! 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 ¡Ganle! ¡Dos! ¡Se lo oye! וא� yo soy el rey de los dropshut ¿No lo sabía? Es una mentira para que ese troría en verdad pero... ¡Eh! ¿Donde esta ese? ¡Joder chido! ¡No! ¿¡Como no mueres!? ¿¡Me estás jodiendo Chido!? ¡Vamos a pepo ellos! ¡Vamos a pepo ellos! ¡Uy, uy, los Doritos! ¡Ay! ¡Claro, aquí hay Doritos! ¡Doritos! ¡Qué mierda! ¿Cómo no llevas el R4? ¡Porque es el DCIE! ¡Español! ¡Las cabras! No, pero es mejor la otra. Ya, es mejor. Bueno, claro. Ah, entonces tienes que entrar, ¿no? Si no entras, te consideraremos un exector y te vamos a fusilar en la actualidad. ¡Cinco! ¡Pra! 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 ¡No entras! ¡No entras! ¡Anda! ¡Perdido! ¡Pero me cagarr, tío! ¡Uy, sí, vamos! Es una ventaja que no veas, ¿eh? Esto lo otro dice, dile, te he matao. ¡Me da mi rango de diamante, Yao! En verdad, el fuerte es PT, que es bastante bueno, ¿no? Vamos, otra vez arriba. ¿El frío? ¿Qué va a ser? Eh, bastante. El PT de campo frío, está bueno, eh. A mí me gusta más el de campo caliente. Esto es muy gracioso. Ya, aquí como de ese punto, con el mismo chiste, ¿verdad? Me dan una subvención en el mes. Ese chiste no lo escucho yo todavía. ¡No! No, pero bueno, que tampoco hay que ser muy inteligente. Ya. Hola, soy Sergio. Pero es que si no... Es que si no reviento, ¿vale? Para que me quede encerado en mi casa y no contagie al resto de... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y bola! ¡Y bola! ¡Y bola! ¡Mata! ¡Mata! ¡Haga! Yo sé que tú no... O sea, que no te caigo bien, ¿verdad? Un poco me insultos, por favor. Es que al final... No está un buen aguacate en el lado. Pues... ¡Recaguen! En el remenazo en tumba pecha de árbol, ¿eh? Eso... Eso en... En el remenazo coincide la genocidio, eso. ¡Pareos reforzadas! ¡Está por ahí volando! Claro, en Madrid tampoco he de decir... Falta 10 equipo, ¿eh? Me gusta... Me meto... No os veo yo parar al centro. ¿Cómo que no? Bueno, volando el tiempo... Haga, de tener en cuenta que tu opinión... ¡Mongo cargador! Los atacantes no han encontrado un contenedor biológico. Ok, claro... A mi madre... Yo. Estoy perdido. ¿Cómo? A ver, que sabe que a mi madre esto no le cae bien. Pero eso es porque la vacinaste tú. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Recargo! Uy, uy, qué mentira. Instalando sensor. ¡No! Me he caído. Me he caído. No, no, no. El manager no. No, no. El manager no. ¿A qué te refieres? Pues el que aconseja. Y dice... La estrategia hace el otro. Suele ser eso. Ah, bueno. Pues ese se supone que soy yo. Deja de usar mis cámaras. ¿Por qué? ¡Marico! ¡Pues eso es mía! Porque después de ponerla en ella, cabrón, en la destruya. Uff. Hay una... Hay una en el techo, eh, papá. Tú... Tú ahora mismo encárgate de... De otras cosas, ¿vale? La cámara ahora mismo yo. Que estoy vivo. Los atacantes han dado con el contenedor biológico. Uff. No me gusta. Se da el ordenador. Pues estás emitiendo al 320. No, no. Cuidado. ¿El qué? ¿El qué? Estás emitiendo al 320. Es buena calidad. Han dejado de intentar... ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! No, tío. La doka... La doka huevi. Pero... Venga, chavales. Pero que... Que me he chocado. No muráis, por Dios. Eh... As... Estrada o nada. Uno está en el pasillo. Eh... ¿Y este? Eh... Cuidado, Frank. Que por ahí te va a tocar. Evio. Protega el contenedor biológico. Tu derecho. Pasillo. Ahí está As... Entra... Entra por la puerta. Solo vio la mina. Eh... Está en la puerta toda ella. Bueno. Eh... As en la puerta, eh. Donde... ¿Qué puerta? Eh... El parque le pillas. Que nada más entra a la izquierda. Nos vemos los. Sí. No está marco, pero es que... Es que... No. Marca, marca. Marca, marca, marca. Vale, ahí está. Ay... No me ha dejado. Juega no de fling, macho. ¿Lo puedo matar? No. Sí. No... Están los dos dentro del punto. Pero si desde la mocha, tío. Ahí. Queda el último a sacarte. No, no. Cuidado. Es de cuatro, Frank. Es de cuatro, Frank. Nada. Nada, tío. Uy. Último aquí. No, tío. Pero si le he dado el escudo. Qué asco, tío. No, porque... Si fuese yo, me hubiesen matado. Pero como... Le he dado el escudo, tío. Tenías que haber retrocedido y haber sacado la escopeta. Misión fracasada. Aliados eliminados. Qué asco de escudos, tío. No. ¿Y esto lo van a bufear? Sí, lo sé. Sí. Pero es que lo que le van a bufear es que va a correr más. Tampoco te creo que... O peor todavía. Peor todavía. Peor todavía. Pero... No, es que tú no me has visto a mí con Blee. Que me dan el escudo y dice... Uy, se muere toda su familia entera, ¿verdad? Sí. Pero después le intentaba a él y es como... Se ve inmortal, ¿no? Duro. Mi escudo es igual al que el de mi. El cuchillazo que tú le has dado a Blee, me lo llega de mí y me quita el escudo. Pero... Claro, yo quería que él le había quitado el escudo. Explota el escudo. Entonces le he pegado otro cuchillazo. Lo digo yo. ¿Qué coño? Es que le he pegado todo. Se ve que le han cobre ninguno. Cien por cien. Gracias, cuchillazo. Cien por cien. Dos cuchillazos. Se ve que... De un cuchillazo. Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico. De un cuchillazo, mira. Te quito un escudo que empezará como... Pero yo tengo el cuchillo... El cuchillo de un tal mantequilla legendario del condo. Doscientos euros descansos. Buen trabajo. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. Pero no habían ganado ya. Pero en la copeta para el quirín y también. Bata, hay otra zona rica. Sí. Sí. Me he perdido. 10 segundos y fuera. Para el complemente de... 5 segundos para la inspección. No pinte con mi drag. Echoc. No pinte con mi drag. Y no pinte con mi drag. No pinte con mi drag. Tu podrás ser rico spawnpick en el que vamos a comer aquí. Pues te lo comerás, tú. Solo superas tu madre. ¿Ha abierto la cámara esa del fondo? Recargo. Bueno, empecé como está el vídeo. ¿Sabes que voy contigo? Vale, te voy a dronear aquí, pero hasta que yo no te diga no entres, no te marques de Hundavi. ¿Dónde vas a dronear? ¿En el ordenador esto? Sí. Vale. ¿Has droneado ya? He terminado, sí, puedes entrar. Abro un boquete aquí, Antonio, si quieres. Ah, yo me voy para arriba, no le pongas a las ventanas. Yo es que no sé por dónde entrar, tío. No vea nada. Ahí en el pasillo. Hay una estrategia sanería. Soy yo, ¿eh? Qué susto has pegado, tío. He dicho soy yo. No, pero es que antes de decir... Cuidado, ¿eh? Abro aquí, ¿eh? ¿Quién no está conmigo? Antonio, abro una refuerza, ¿eh? Mirad, Sergio, aquí en el pasillo no hay nadie. ¿Dónde? Un Capcom aquí en la otra sala. Aquí hay un Capcom. En esa sala. Ahí está la mirada. Pero, tío... Como habito, de verdad, ¿eh? Está donde la gárgola, pero está bajo allá. ¿Dónde, tío? No, no tiro. Me ha visto, ¿en serio? Toma, mucha. Perra. La mirada está aquí. Y está haciéndome prefire, tío. Venga, esta tenemos que ganarla, tío. Son dos. Vale, Capcom aquí conmigo. No me he muerto yo. La mirada está aquí en culo. Venga, ya. Te puedes morir. Faltan 15 segundos. Continúen asegurando el contredor cuando la amenaza haya sido neutralizada. Quedan 10 segundos. El último miembro del enemigo estipo. Buena. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Iba a decir lo mismo de, estaba duro. No, pero si estaba duro bien. Es que lleva silenciado, marica. Marica. ¿Por qué lleva silenciado? Es lo que mola. ¿Mata o no? Pues después no te quejas de que están duros. Puesta matar por eso. Pero mata. Bueno, pero no mata tanto porque te quejas de que están duros. Pero mata. Oye, ¿y si alguien se coge a Cassie? Y le cortamos el rollo dentro de así. Yo no lo tengo. Yo lo tengo pero sin personalidad. Hoy yo... Y si te coges tu amute... Si coges tu amute y yo me cojo a Cassie. No, 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 que no da tiempo. Da igual, me la coge sin personalidad y estamos por culo. La UMP tampoco es que... No hombre, me lo hubiese cogido yo. Lo tengo personalizado. Tú me dices dónde lo pongo y ya. Vaya equipo que no tiene personajes. Madre mía. ¿Qué es eso? Hombre, Illo. Ah, yo te expliqué que se me... Un poquito me quitó todo lo pongo. Illo, macho. Un mute. Después lo cambio al sitio. Aquí. La de uno aquí, ¿no? Si. Otro donde he marcado es la ventana que has abierto. Tengo por qué vuelo, eh. Porque ahí habría uno. Vuelve a jugar. Vuelve a jugar. ¿Y otro dónde? Y el otro, por lo... Si quieres, en la ventana aquella, por si... Eh. Faltan 10 segundos. Enrico Teleport, ¿no? Cinco segundos. Eh, Cassel. Pon un Cassel aquí. Ahora, ahora. Los atacantes han localizado el contenedor biológico. Los atacantes han localizado el contenedor biológico. ¿Dónde ha cerrado? ¿Dónde ha abierto Frank? Joder, macho, Frank. Que he colocado una cámara. Mata. Y reforzada... Y hay un tron dentro. Que me ha explotado. Oye, eh... La habitación esa hay que defenderse. Eh... Eh... Aquí van... Van aquí a entrar. No pueden, no pueden. No pueden porque he puesto un mute. Pero con la Ashe, tío. Así que si se hinchan... Se hinchan a Ostia, le tiran un P4 ya. Sí. Sí, ya. Buenas. 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 Sí, señor. Quiero que será el escudo. Yo creo que sí, eh. No. Ando estoy yo... Ando estoy yo mucho... Escudo por la entrada... De la escalera. Ando estoy yo, vamos. Me he comido vuestra hela, tío. Hostia. Pero macho. ¿Qué me estás contando? Eh... Eh... Venga. Muerte a to'lmundo. Impidan que los enemigos aseguren el contenedor. Pero si es que están por dos lados. Uno está aquí, Jane. No importa. El último agente aliado en pie. El blitz está a un toque, tío. El blitz que le pegan un yo en su petrazo. Pero el sábado que hay vida. Protéjame el contenedor, tío. Lógico. Uno, cuatro, ¿no? Uno, cuatro, ¿no? Te van a matar ahí. Tienes la pared rompible. Coño. Misión fracasada. Aviados eliminados. No puedo contra 3, ¿vale? No, no pasa nada. ¿Qué dices? Si no se ha movido nada. ¿Qué va? Mira, este es sin media y todo. Yo luego cojo esa y se me va a parla, ¿sabes? Ya ves. Es verdad. Ah, nivel 5. Eh, estos son Murphs. Lo que es lo que será. O como siempre, nos tocan lo mismo siempre. Eh, rico es Murph, ¿no? Pues sí. ¿Otra ranker o qué? Sí. Pues claro, hombre, ¿no? Bueno, nos dejo. Chavales, voy a jugar un rato. Venga. Yo tengo unos 5 espectadores. Bueno, cuatro porque soy vaga y no sé quiénes son. Soy yo con 4 multicuentos ¿Por qué potencial escribís? Consulado Este teclado es bueno, es hermoso ¿Has visto? Teclado mecánico 300 napas Pues no sé, fue un regalo, ¿verdad? Pues mi teclado de mecánico cuesta 50, así que... ¡Nube, nube! El vicedo Que está ahí, esperando, pa' atartar Claro, yo sé, no sé O le voy a hacerla en ataque Eh, vale Eh, bueno, ¿Archivos o qué? ¿Pedamos con Archivos? Archivos Otra vez Bueno, pero Pero si vino Montaña no te quede medio año ahí con él, ¿no? Cállate, Antonio Pero si bien, si ya le he visto Montaña Hay que proteger el contenedor del riesgo biológico Claro, claro Es que Antonio no sabe esta otra cosa que ser la culpa, lo tenemos Claro, después el piqué a medio equipo corriendo Lo han acabado Aparte de si quería un poco de cola a cabo No puede entrar el drone No sé, no sé cómo se sacan ese pedazo de refuerzo del consilio El drone enemigo ha encontrado el mío, contenedor Sí, lo que... Como te ha echado en cazuelen La otra trampillonta Bueno, lo mejor es... Aquí hay una trampeita Quedan 10 segundos Cuatro baterías de coche Pues la lleva ahí como si fuera El drone, no, mata a todos No puede ser 15 segundos y con trato No pueden entrar los drones Eh, eh, transportad esto Que luego... El drone atacaría localizado Y yo lo contenedor La mía no me queda Poder ofrecer la trampilla Descargando Yo refuerzo, yo refuerzo No, vaya Alguien tiene pokeballs Otra ronda nos ha tomado Como la de media hora, aquí mirando Eso es Que parece titanio Es que el montaña se llevó ¿No sabes a dónde colocar la otra cámara? ¿En serio la barricada te roto el mute con dos huevos? Sí, sí, la barricada es un romper los mute Otra vez, ¿Quién me ha roto el mute? Me lo voy a cargar Me No, esta cámara no No, esta cámara no Joder, estoy mal chancada. ¿No ve que pixel? Ah, ¿que tiene un jacal? Si. Pues yo he dejado huellas por fuera. Te estoy intentando dronear David, pero no puedes. Buena. He escuchado. Se ha escuchado. ¿Dónde ha sido eso? En el barrio de arriba. En el garaje está A6. Tío, de verdad. Las huellas son para siempre. No, no, no. No, tío, ¿por qué se pone a recargar ahora? Miradme a la cámara, miradme a la cámara. Está en la esquina, tío, con jacal. Está droneando, pero está jacal. Están los dos en la esquina. Cuidado. Las cámaras hackean. ¿Qué? 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 Hola, vengo de parte de Luis. Hola, Ferchu. Hola, piloto venenoso. Misión fracasada. Aliados eliminados. Yo, 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 yo no veo. No es bueno que tienen siete viewers, eh. Cuidado, que estás ahí en auge. Ya veo. Madre mía, eh. ¿Conocéis a piloto venenoso? Falta los dos patatas, guay. No, no, no lo conozco. ¿Quién es ese, tío? No sé, pero es un mágico. El de los convoyes. El de los convoyes. El de los convoyes. Creo que era el de los convoyes, si no me acuerdo mal. Tío, de verdad, porque el arma de pulso no da disparos, tío. El de los convoyes. Tras como le da la fucking gana, tío, corriendo ahí con... Patata. Creo que era él. No sé si me estoy equivocando. No sé, que lo diga él. Yo ya me voy a coger... Piloto venenoso, ¿eres el de los convoyes o no eres el de los convoyes? O el de los drum. O el de los drum, también. Y tirase. Pero Luis, ¿y tú tienes drum? Yo, sí. ¿Lo ven ellos? Es que... el tiene drum, tiene el poder. Same place. Hombre, cabera. Y convoyes. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. Bandit. Mi personaje favorito, pero... Bueno. De defensa muta y de ataque post-tach. De defensa... De ataque Tachanka. Pero, ¿por qué no decís nadie Tachanka, tío? Se me estáis cayendo. No es la verdad. Porque Tachanka ya es obvio. La vi, ya que es nuestro favorito. Gracias, ¿por qué has dicho? ¿Qué? Glass. Glass for the power. Ah, Glass. Ahí estamos. Este hombre, el tío me lo metí que es Glass. Eh, Glass no vale nada. Ya ves. Bratzers. Bratzers. El piloto venenoso ha dicho Bratzers. Eh... Alguien me abre el garaje. Yo te abro. No, Bratzers no es el garaje, hombre. Hay que decirlo con acento. Bratzers. 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 el mejor personaje que hay. Sí, sí, he visto el láser cuando estaba poniendo la Claymore. ¿Quieres que está con un boquete aquí? ¡Hostia! ¡Uff! Sí, han disparado. Muy tocada, eh. Muy tocada. Vale, la era ha entrado en punto. ¿Era? ¿Ha entrado seguro? Toma. No me fío yo mucho, tío. ¡Pulso! El drone está preparado. Hay un boquete. Me la he parado. Drone activo. Me han detectado. ¡Ay, pa' claro! Eh, atrás han roto la Claymore, loco. ¡Recargando! ¿La vieron? Sí, ha ido por arriba poniendo, creo. Tú, tú, tú. Va a caer aquí, eh. ¿Ha caído alguien? Yo tengo cubierta la escalera, Antonio. Si veo que está ahí chungo, la piso. Pero vamos a ver. Hay otra escalera. ¡Cubridme! Y otra en escaleras. La estoy escuchando de... Sí, sí, no. Yo aquí atrás lo tengo cubierto. O sea, no creo que fuera de... Ah, no. Aquí ha abierto la trampilla, eh. Él está, anda bien marcado, ¿vale? Adiós, hay que entrar. Sí, sí, tenéis que entrar, eh. ¿Eh? ¿Ha caído alguien, creo? ¡Cabeira! ¡Cabeira! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda! Adiós, me he interrogado. Me he interrogado, me he interrogado. ¡Está un tiro! 5 segundos. ¡Buenas! ¡Eso es! ¡Buenas! ¡A esa sí! ¡Pachanka es una mierda con torreta! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Ferchu! ¡Uy! ¡Ferchu! ¡Cabeira! ¡FORTUNATE SON! ¡Me encante! ¡Interrogación, voy! ¡Fuerra de Jani, jura! ¡Tacá, salió Worsi! Eh, yo pulse, mira, pulse, paso, tío. O sea, me lo voy a caer con escopeta ya. Oso, cuidado, que más lo tienes. No, porque es que el arma es un... Tío, dispara más lento que una puta agrapadora, ¿no? Y encima... Es que paso, tío. Me va a coger el chumoku. Me va a coger a mi Frukelio, que nunca me falla. ¡Frukelio! ¿Tú ves? Personajes detrás del blindaje. Bueno, ellos, personajes buenos. Refuercen la sala. Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico. Pasando... ... ... ... ... ... El arma de... ... ... ... ... ... Ya, hasta que no... El dron atacante ha localizado el contenedor biológico. Terminemos. Un look reforzando trampillas. Es donde no lo ha visto tú ni en la prueba. A ver. Quedan 10 segundos. Un refuerzo aquí. Faltan 5 segundos. El dron atacante ha localizado el biro contenedor. Mira, no se han cargado el mutter. Se ha quedado fuera. David, me cojo ahí. ¿Dónde? Aquí. Ah, vale. Porque es que ahí van a entrar por la tránsula en lo más seguro. ¿Quién no ha cogido blindaje? Que me lo cargo. Yo, 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 yo. ¡Echo el tránsula! ¡Echo el tránsula! ¡Reforzando la pared! Lo que decía de Sirius Protection. Ya podemos dejar que se preocuparnos por la zona. Ah, está into Sirius Protection. No va a salir de aquí. ¿Están droneando la parte de arriba? Va, de arriba es normal, ¿sabes? Hola. Hello. ¡Hace el tránsula! ¡Bleach! No, no. ¡Hazlo! Lo que nos faltaba. Eeeeh, misados. Fuce a tomar por culo. Ah, inhibido. Pero, ¿fuce puede...fucear todo el techo? Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. No. ¿Sí? Sí, sí. ¡Hasta luego, Luka! Bueno, muy fácil. Tú empiezas a moverte por el... Y te liberas. Empiezas a correr como hijo de puta, ¿no? Sí. ¡RUN! Se ve que le ha gustado el Sisi, que va a asociar. Eso va a hacer... ¡Rrrr! 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 ¡Ay! ¡Ese me va a dar! ¡C4 listo! ¡Mierda! ¡Tiro al C4 donde no hay! ¡Pues ya está! ¡Ya no puedo hacer nada! ¡Necesito ayuda, Frank! ¡Aquí! Y van abriendo la trompilla de punta. ¡Adiós! ¡Eh! ¡Pues Sergio, adiós! Sí, ya están. De todas formas, iba a morir ahí. Porque la aso es inmortal. Como siempre. Han abierto en garaje, eh. Me han detectado. O sea, en garaje... Han entrado desde garaje. ¿En serio te ha dado, tío? ¡Reponiendo cargador! No solamente este juego, eh. Perdón, perdón. Tío, quiero que se abra eso. ¡Toma! Es fácil. Cuidado. Impidan el acceso al contenedor de riesgo biológico. ¿Han entrado? Sí, pero han pillado un escudo. ¡El Blitz! Solo faltan 15 segundos. ¡No! ¡No! ¡Han entrado caído! Pues queda el escudo. Tranquilitos, eh. Con el escudo. El T4. T4. ¡Explosivo colocado! ¡Buena! ¡Jaja! 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 Tu ve como Rue es bueno. No, tío, por favor. La Ash main ahí diciendo noctima. Muy bien. Muy bien. De verdad, ellos los Ash main, tío. Yo cogí a Ash y le quitaba la Ako. Y decía a todo el mundo, brrrr, se iba de jugar. Pues yo tengo la Ako. Bueno, las tengo todas. O sea. Tóxicos. ¡Uuuh! ¡Tóxicos! 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 Es que yo... La Ako... Pero muy fuerte. ¡Tóxicos! Es un hater de la vida. Es que no me gusta la Ako. Ya mismo... En la posición del contenedor de riesgo biológico. Para adentro de una garza. ¡Uuuuh! ¡Ataxanca! Bien hecho. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. No, pero no te vengas pa'ca. No, pero no te vengas pa'ca. No, 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 no mientes. No, 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 no. No, 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 no. No has matado el drone por tu culpa. Que hay que hacerle tu conciencia. Esta noche no va a... Esta noche no va a dormir. Es que no tienen ni banding ni mute. Esta noche no va a dormir tranquila porque... Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico. Pero... Ya empezamos. No, no tiene ni mute. No, no tiene ni mute. Está a un T. Maniacion. Está a un T. Le abro los dos S. ¿Eh? No, abre, abre. A ver, ventana abierta. Toma, no me queme mucher a este tío. A su parte. 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 El T. El T. El T. Arriba está abierto, ¿no? Si, pero el FRANCE ha cargado al pertinente. No, eh, se le refiere a la AS. No, eh. Uno está aquí. Ahí va un pulso electromagnético. ¿Habéis cargado al T. No hay un Tampi por ahí? Si. Será AS El A brains, por supuesto. Eh, eh, eh. Están escaleras. Voy a dar la vuelta, ¿vale? Entra por otro lado, voy a decir, una rica pin. Yo esa es la idea que tenía. Yo voy a entrar por aquí. Te droneo y tú entras, Frank. Venga. Si quieres, llame al dron de arriba. ¿Cómo? ¡Arriba! Él está arriba. No, y el dog me ha pillado. ¿Arriba dónde? ¿En la ventana de arriba? En la ventana donde estaba... Pero Frank, tenía que haber esperado a que yo bajase. No, es que quería que el dog estaba atento a los refuerzos. Buenas. Ahí estoy marcando otro todo el rato. El captain. El que esté muerto que mire el dron ese de aquí arriba, porfa. Vale. Vale. No, no me quedan más drones y... Vale. 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 ¡Cubridme! ¡Recargo! El captain. Me voy a matar el captain. ¿Qué? ¿Dios mío? Una feta australiana ahí tirada. Cucaracha... Una... Una foca de Groenlandia, ¿no? ¿De dónde...? Yo es que no entiendo ya... Cucaracha, otra vez. Yo no voto, que es mal. ¿Oficina Administración, seguro? Sí. Dentro que hay... Sergio. ¿Qué? Un par de castle, lo que sé. Yo no, pero... Yo gana de castle no tengo, la verdad. ¡Ano, manana! Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, Antonio, claro. Los duty y de asartito y vienen de ahí. Eh, no, operador, con jetpack no. ¿Qué pasa? ¿Te imaginas, tío? Ay, tío. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te has puesto en medio? Sí, seguro. Te hago por pasar a un dron, dronco. Eh, Sergio, la excusa, la razón es porque es él. Joder, lo siento. No, hemos quitado todo. ¿Para qué te pones en medio? Eso sale aquí. Estaban los puestos y me han dado. Estaban disparando al dron y te has puesto en medio. Que no, bueno. Bastante bien, ¿no? Bastante bien, ¿no? Bastante bien, ¿no? ¿Qué va a ser? Están de los convoyes que están parados. Pero... Tú sabes que nosotros tenemos aquí... ... gran cantidad de... ... de convoyes, ¿sabes? Están las ventanas. The window. ... del cuadro. ¿Se acercó, Glass? ¡Fuerza reforzada! Al lado mía, eh... Tienen que ladle, ¿no? Lo que pasa es que no veo la ventana. Me cago en la leche, que susto ¿Dónde vuelve? En la ventana En la de tu izquierda, ahí, en esa, en la derecha, ahí ¡Hostia! De nada Gracias Gracias, güey Buena Un minuto ¿Puedo disparar otra vez? No, gracias ¡Uy! ¡Casi te disparo ahí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hola Vamos haciendo tuerky Vale, pero no os tiráis a por él, que os venga. No, no, yo estoy esperando. ¿Y yo? Y murió. Está el otro ahí, eh. ¡Corre, corre! ¡Era la trampa! Venga. Solo queda un agente de los defensores. El enemigo está asegurando el contenedor. Intervengan de inmediato. Protejan el contenedor biológico. Está ahí. A la izquierda. No escuchas ya. ¡No, tío! ¡Me cago en la puta! ¿Cómo puede correr tanto eso, tío? ¡Míralo! ¡Ahí! ¡Qué coraje! Es que la música esa, tío, joder. Es que no te deja escuchar los patas. ¿Ha dado una vuelta entera la sala en menos de 5 segundos, tío? Después de ahí llega el fuze, tío. Ha entrado, ¿sabes cuando tú rompes una ventana y entras saltando? Ha hecho eso, pero en vez de caer en el suelo, ha caído 5 metros más por delante, pero ha ido volando, ¿sabes? Porque es Rainbow. Es el nuevo parado con Yespa, ¿eh? Ha hecho súper mal, ¿no? Sí, por eso me ha dicho, y yo, porque he visto volando el poder soviético, ¿no? Deben localizar el contenedor de riesgo biológico. Mira qué grande la puta sala ahí. Es que por eso no me gusta la sala. No existe media hora para... Encima tiene mucho obstáculo y todo. Abajo. Abajo. Tiene que ver la forma de quitar la puta musiquita esa, ¿eh? De algún coñazo. Sí, pero Ubisoft va a hacer lo que le darán. Bien hecho. Hola, no te vamos a dar una opción. A ver, sonido. 10 segundos. Pero no, que te quita la musiquita, pero del menú. Te quita todo, ¿eh? Quinta los pasos, todo. 5 segundos. Pero aquí pone música. Sí, pero es la música del menú. Contenedor de riesgo biológico. Mira, abajo. Yo la música la tengo en el mínimo y escucho eso igualmente. ¿Entramos desde el garaje? Sí. No ha salido bien, ¿eh? Sí, pero... Yo te lo esperaré. No sé. ¿Cabeira? Yo estoy atento a la ventana, os la veo. Es capaz de liarla. ¿Hemos roto la cámara? Sí. Cuando digáis, abro. Go, go, go. Droneo. Eh, están rompiendo algo por ahí. ¿Habéis si vosotros... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La colocada. Coño, si está él adentro del garaje. Por eso iba a dronear, pero con vosotros no queréis entrar. Vale, esta sala de aquí ahora mismo está despejada, ¿eh? En esta sala despejada. No. Oh, hay un caja ahí. Siempre corriendo y lo rompe. O... Voy yo, voy yo. Voy yo. No, no, no. Pate, que le iban a la lanza. Ya lo he tirado. Os veo al otro lado. Me quedo mirando atrás, ¿no? Sí. Lo malo va a ser la escalera. Yo no. No, son motos de revés. Ajá. Vale, smoke. Ah, ¿es smoke el que queda? Ahí sigue el smoke. Hay una mira aquí. Entonces no creo que haya nadie romeando, ¿no? Sí. Bueno, ya se sabe. Bueno, después está David que romea contra Chank. Así que... Espérate, porque yo hago un equipo. ¿Qué haces? Me ayudé para entrar en punto que lo tengo abierto ya. ¿Dónde estabas? Está en punto. Venga, yo te ayudo, David. He seguido. Solo queda un enemigo. Venga, para adentro. Asegúrenle el contenedor. Vale. Buenísimo. Equipo enemigo eliminado por los desagradores. He seguido cebo el equipo perro. Joder, tú el arma se le ha quedado la garganta, tú. Hombre, si se la... Es que lo que te he dicho en Ubisoft es como se mete en el arma. Fuck no. Es... ¿Qué está hablando este? Se está quejando entre ellas. ¿Yo qué sé? ¿Butcher420? ¿Qué joder? Sí, sí. Es la foto tío encima. ¿Ha visto la puta foto? ¿Qué joder? ¿Quién es? El Butcher420. ¿Quién es? No sé, en el otro equipo no está. No, por eso. No. Será alguien del directo. ¿Butcher? Es que me ha hecho toda la gracia la foto. ¿Cómo, bro? A la foto le falta un espárrago al lado. Una C15 con cabra. Una C15 con modificada en modo cabra. ¿Y la PONERONO? Para que sea ansibia. Claro. Y eso llega a Madrid en vamos. Cuando tú puedes invadir el Golfo de España. El drone para que me va a detectar la bomba, ¿no? Es que es innecesario. Totalmente. Buen trabajo. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. Inserción en diez segundos. Bueno, se ha ido uno porque se ha picado. Uno menos. El que estaba todo el rato ahí, ¿no? Cinco segundos. Ah, mira. Me hiciste. Contenedor de riesgo biológico localizado. Ay, la pulsa. Yo sé que el pulso se va a ir para arriba. Así que, Francio, yo tengo que estar atento. Ya. ¡Eh! ¡No te odio! Toma, ahí está. ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡La alma del mundo! Vale, vale. Que lo odia, vale. I'm behind the wall. How you shoot me. Y yo, David, en esa esquina no se te ve nada, tío. Parece... Están... Están... Lee. Lee. Lección, lección. Hay uno ahí. Lección. Lección, ¿eh? Es que ahora la han modificado. Actividad hostil. Neutralicen la amenaza. Venga, pues adentro, chavales. Ya ha entrado este hombre. Va, 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 va. Lo lo he puesto. Te lo veo más puja. Ve. Mierda, hasta aquí tu coja. Buena. Eh... Rico, cebo. Dejo a Luis y a Cebo. Si, otra vez. Si, aunque la han matado a Cebo. Venga, tenemos que defender bien, tío. Venga, pues a Chibon, ¿no? Si. Eh... ¿Queréis que me coja yo Kassel y Garnier y ese coja mute? Si... Y a Yashin hacemos lo del C4. Un rico... ¿Qué va a ser? Bueno, ya te lo hizo otro clip. El... ¡Te odio! Si, si, si. Has quedado en Star Wars 3. La venganza del Spawn Pit. Es que yo tenía la altura. I have a high ground. Antonio, ¿tú eras el elegido? Se ve a Antonio. Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico. Asegúren la sala. A ver, vamos a poner esto aquí. No pierdas la puerta. ¡Hombre! 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 En verdad es un de las paredes. En su casa no veo como tiene que ser. Aguanta. ¡Hombre! 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 Me falta dos, falta uno. Aquí falta. ¡Pues yo! Oye, el mutuo me lo voy a cargar todavía. Sí, se me da igual que te lo cargue. Bueno, pues ya está. Reina Gips, ¿te quedas fuera o qué? Sí, me quedo fuera. A la venta. A la venta. Me lo cargue. David, entra por la parte trasera. Que yo te abro. ¡Voy! Recuerzo, por favor. ¿Ya alguno? Hola, buenas tardes. ¡Gracias! ¿Qué van a ser, no? ¡Fuerta reforzada! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te quedas fuera aquí conmigo? ¡Oh, mira, pega! Quita, que voy a tirar una Pokeball. ¡Ahí! ¿A dónde? Eh, Blitz está allá. ¡Marricada puesta! El WhatsApp, el WhatsApp. Vamos a jugar, Candy Crush. Mira, quisiera decir que tu tarifa es una mier... Venga. Esa es la canción del E-Call Me Maybe, este. O Baby, como se diga. ¡Numi, Numi! ¡Ya! ¡Numi, Numi, Numi! Blucher, 420, quiere ser tu amigo. Sí, sí, eh... ¡Mierda! Han abierto, van a abrir. ¡Estoy seco! En la cara del tonto. ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Otra vez ahí Sergio metido? ¡Fuck! 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 No sé lo que ha pasado. Me he cargado a Blitz. Están levitando a un metro en el suelo. Ostia, aquí están las trampillas arriba abiertas, loco. ¡Soy maga, vale! Están tirados por la trampilla esta. ¡A dónde vas tú? ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah, yo tengo un mutuo al lado! ¡Sos jodéis! ¿Y yo por qué no puedo tirar muy bien las baterías? ¡Me he quitado! ¡Ya está! A menos de mitad de vida. Queda uno arriba. ¡Andale! ¿Estamos moviéndose nosotros? No, no, no. ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero se ha caído! ¡Qué cojones! ¡Hay dos ahí, eh! ¡Hay dos ahí en mi pasillo! Buena, Frank. En la puerta tengo uno. Quedan 24 segundos, a aguantarle. No le he quitado nada. ¡No! ¡Li, átíbalo! ¡Li, átíbalo! ¡Va! 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 ¡¿En serio, tío?! ¡No le he quitado nada! ¡No, no! ¡Va! Pero tú, ¿pero que ha atravesado Tulumu? Si venía tosiendo. Venía tosiendo y encima le pegaba un jopetazo en la boca. Se llama Rainbow. Es super guay, ¿no? Bastante bien, ¿no? A ver. A ver. Vamos a calmar. No es que va a dar un chiste de Hiroshima, pero... Joder, tío, es que se ha comió... Es que se ha comió Tulumu, tío, es que no... ¡Fuckin' coreanas! Eso es que, claro, como es Corea y... Le digo que yo no es de boca. Aplicos McDonald's, ¿no? Burger King patrocina este... Mira las tanquetas para el super... Es que no puedes envasarlo corriendo, tío. Pero si cae... Aunque pases... Y dale, quita, tío. Pero es que esa mujer entra... Hola, llevo una máscara ahí antica. ¡Activo! Bien hecho. El contenedor de riesgo... Tienen una L. Voy a poner... Voy a poner el drone atrás. Yo digo... De que el humo de smoke debería... No? No? Lo van a buscar en el... No? No? Ya ello, pero si no tienen finca en... Ya ello, pero... Ya ello, pero... 10 segundos. Bueno, yo le voy a hacer lo mismo de abrir... 5 segundos para la incertión. El modo de disparar... Vayan a la posición del contenedor... La que le ponga, ¿no? Ha bajado a Ella. Ha bajado a Ella, eh. En... En... No hay nadie. Ella estaba en la escalera hace un momento. Ella está... En... 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 Sí. Kavkan, ¿eh? Sí. Vale. Está ahí, está ahí además. Cuidado que... Cuidado que... Cuidado que... Cuidado que... Cuidado que... No, Kavkan se ha movido. Está cerca de las escaleras. Ahora mismo. Eh, injuré, eh. No se injuré en alguien, eh. Vale, entra Rook también, nena. Mátalo, mátalo. Es tuyo. No puedo, no puedo matarlo. Me ha tenido un tiro, tío. ¿Dónde está? Si me cubre, no. Abrándole. Kavkan, preparada. Dale. ¡Oh! ¡Puede ser! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde, Frank? Eh, detrás del camión ese. La ELA. Vale, voy. Cuidado, cuidado. Vale. No, si se va a captar ahí. Despliego el dron. No se va a sumar. Y es mago por el túnel. O sea, por el casillo. No ves a nadie. Por el humo. No. Si le va por ahí, creo que pillas a él. Pero, tío. Cuánto peso. Detrás del... Él ha muerto. Vale. Hay dos en punto. Creo que... Sí. Mira a mi dron, que está por ahí. Sí, sí. Lo tengo mirado. Lo tengo mirado. No. No, están los tres en punto, de hecho. No. No. David, según más adelante. Cuando entres al pasillo del fondo y a la izquierda, está el tío. Al fondo del pasillo. Vale. Escuchadme. Castle está. Ahí, ahí. Déjamelo, déjamelo ahí. Hombre. Y el otro está en el otro hueco de los ficheros, ¿vale? Hay uno debajo de la trampilla de dentro de esquina y el otro en el hueco de antes del fichero. No tengo huerto. No tengo huerto. No tengo huerto. Aprovecha el humo, Antonio. Pique un poco más. Pique un poco más. Está comiendo a mina. Que alcascan. Buena. A la izquierda. A la izquierda están los dos. No piques. No piques. No piques. Y ya. Tengo el dron. Ahí estoy. Buena. Buena, David. Castle. Queda en un hueco. Está en un hueco de la izquierda, David. Ahí. Ahí, ahí. Inquerda. Inquerda. Ahí. Actividad hostil. ¡Oh, aquí en la boca! Sí, señor. ¡Qué buena! Eliminados. Victoria para los atacantes. La mejor coche que empega mucho tiempo. Report, dice. Pues reportame si quieres, si no lo van a tener los dubidos. No, dice que reporta es heal a esta, que es la tóxica, vamos. Ah, pues vale. Es que un... Ya. Ese reporta ahí está, hombre. Buena. Muy buena. Buena. Joder. Qué ranque, tío. Que hicimos el buff de mierda. Y el 50 otra vez. Ehhh... Echamos una más... Echamos una casual... Echamos una casual para relajar un poquito. Ostia, que mando al chivilla de los... Oh, sí. Ah, pues yo no sé si me lo han dado. Parece que no. Sí, papu. Sí, papu. Sí, papu. Sí, papu. Eh, desafío. Sí, pero ten en cuenta que... Me falta una, tío. Tenemos que ganar la casual, eh. Pero, espérate un segundillo que mire el chiv. Ah, vale. Ya, hombre. Después... No, no. Pero voy buscando. Eh... Jugamos esta casual... Y me voy a cenar. ¿Vale? Y después continuamos con... Tu direct. Todavía no. Ah, yo es que no tenía este valor desafiado. A mí no me han dado el chivi todavía, así que me lo adelanto. Me faltan dos. Me falta uno. Tiene que revisar el juego. Sí, sí, eso suele... A mí... Me pasa con todos los llabritos. Por el des... Eh... Allí me tocó el chivi desmold. Adiós. Mapa muy interesante. ¿Y qué aves? Uno. Por lo menos. Fran, tú sabes la fama que tiene en este mapa conmigo, tío. Eh... Me voy a coger a... Me voy a coger a Eko por dar por culo. Pues mira, cuando me compra cabira... Que yo no se usa personajes de uno de... Eso es flash, eh. Sí, es flash, pero... Te raza un pelo y te mata. Es un velocirrastro. No. David, tenéis inmunidad a las escopetas. Yo no, eh. No, pues... Me va a comprar Leon. Y cuando me compra Leon... Me compraré caballero. Oye, sigue Vicedo por aquí. Vicedo... Está silenciado. Está silenciado. Ahora no. Ahí está Vicedo. ¿Qué pasa? No hablas ni nada, tú. ¿Qué va? Eh... Me acabo de meter otra vez. Un mal... Pero Vicedo, tú que estás trabajando ahora, eh. Sí, tío. ¿Tú crees que puedes tener una rueda de trabajo ahí con el móvil? Igual que la Luisa esta. Igual. Ah, no. Trabajar, trabajar no. Estoy haciendo cosas. Ah, venga. Estoy en mi casa con el ordenador. Venga, venga. Esto es normal. La Luisa está ahí... El trabajo. ¿Qué me ocurría? Claro, claro. Encima bostezando. Esto fue creer normal. Bueno, rica patata de ordenador ya tenemos. Tiene. Tiene. Refuerce en la sala. Debemos proteger el contenedor de riesgo biológico. Estoy me caía en la COPE. ¿En la COPE? ¿Qué es eso que me suena? La radio. ¿Y qué haces? ¿Llevar café? No. Hace propuestas comerciales y... Eh... Como sea. El dron enemigo... El tron enemigo... El tron contenedor. Muchachitos. No vea, eh. Le llevo un chalentón. Tienes que jugar con la chanta. ¡Muestro juguete! Faltan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Es golpe. Es golpe. El dron atacante ha localizado el biocontenedor. Eh... Gracias, seco. Eres mía. ¿Eh? Se me ha dado el error. Es que yo te lanzo. Hay cuatro drones, ¿eh? No, yo no sé. Es broma. ¿Qué más? ¿Qué sucede? Refuerzos de pared en posición. Y yo dejé de mirar el drone. Al final te pego una. Y el otro bailando. Y el otro bailando. No. 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 Antonio. No. Ha roto el Jägger. Sí. Lo ha roto Antonio con el C4. ¿Cuál es? Sí, esto es un acaso, Antonio. Los atacantes están asegurando el biocontenedor. No, no, no. Antonio, voy a... ¿Por dónde? Está aquí. No, no. No, no. No, no. No, porque... Me llega tarde. ¿Main LA y Main Nash? ¿Puede creer? Tío, venga ya. ¿Qué cacho anda es este? De verdad. Otra vez estoy rajeando. Me cago en mi... en mi... en mi tampa Joder tio, porque no os escucho cuando entráis? Porque tenes el modo streaming activado A ver... Tienes el modo autista Este yo creo que se ha acabado de apuntar ahí Uuuuh, que puta! Uuuh, que puta! Uno rey, un puto No, y yo, yo estoy Gente con internet, gente con dinero Gente con internet, gente con dinero El app, el app, el app Pero que haces con el dedón estas Arturo de la partida? Los atacantes están asegurando el contenedor ¡Hurra! Y yo, David, vete a raguearla Puñetera madre Que no te estoy ragueando, que no Es que no te estoy ragueando Jajaja 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 Si, pero eso cuando no tenia escudo era la hocha Si, pero... ahora tu haces así Pa! Es que dispara de uno a dos Ya, ya, no, de uno, al segundo ya se dispersa No, ya, no Es que el cañón que te ha hecho de... de celofal Pero es normal, es que tu le pones un pavo, un escudo delante Y no le pones recoil, que hace No, no, recoil no Dispersión Busquen la posición del contenedor del riesgo biológico Cabeza Claro, como no si me interesan que ninguno no sufri en vuestra familia Uy, y eso? Ese sonido? No mientas, tío Que no? Es que no mientas, tío, haga Haga, yo se que tu no juegas contra esas 10 segundos No mientas, tío Ese es el unico tonto que juega con eso 5 segundos Vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico Cuidado, es Homeback Uy Luisa puede hacer directo, ¿o no? Ya, 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 ya Tordias jugando esta mujer, eh Si, sobre todo yo Si vosotros, cabrones ¿Yo? ¿Ya cuándo? Si, 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 igual Porque estamos en Semana Blanca Si no, no estaríamos aquí Yo después Yo después en horario normal Solo puedo jugar los fines de semana Sergio, Sergio, te vienen conmigo? Astro Abra cadabra Abra cadabra ¿Quién es As, Antonio? Entramos, entras tú dentro yo, no sé quién es Va una de las seguras Abra cadabra, ayuda, ayuda, ayuda Entrogasado Entrogasado Eso te pasa por ir de lejos Gilipollas No, ¿qué dices? El puto recluta ¡Recardo! ¿Qué? ¿Dale estaba? Izquierdo, ahí está Puntos Uy De la izquierda arriba ¡Ay, Dios mío! Solo queda un aliado ¡Peroño! ¿Tú cómo fuiste? Centro o derecha ¡Hola! ¡Hola! No, no, no te lo creo Madre mía No, Luisa se coge un personaje ruso por primera vez Bueno, no No mientas Luisa va de Ash a Ela y de Ela a Ash Mira porque le toca Esto no puede ser Me tira a Jager que ¿Eh? No, porque Jager es Ela con un casco No, claro, claro No, yo era recluta ¿Tú qué crees que traes? Jager con escopeta, a ver qué pasa No, pues todo el mundo con escopeta ¿Esto qué es? Oye Yo que siempre he jugado Yo siempre he jugado con escopeta en Tochenka Vamos a divertirnos un rato Doble recluta, ¿no? Se me olvida que tengo unos putes emergentes Y no es una metralladora Esto no hace tira Se ha acabado con el alambre Madre mía Los atacantes han localizado el contenedor de riesgo biológico Está usted interrumpiendo El Kakaan suplano que no se la trampa Que no lleva a Hindelith No, jajaja El Kakaan de munición El Kakaan de munición Y yo Todo lleno de drones, ¿eh? Pero quiero una Hindelith Tú, 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 chavales Mira, mira el Ixay de este aquí Vení Ya, ya, hasta que se pise el yo me lo conozco Venga, apunta por aquí Cierra ¿Pero cómo viene que apunta? Protejan el contenedor de riesgo biológico a toda costa Eso es un insulto para la madre patria Cabeza huevo Cabeza hermenda Tú puedes Me han detectado, me he podido que no te han jugando Es que está fragliao con ello Vale, ¿de dónde tú he hecho fuera? Vale, ¿de dónde tú he hecho fuera? ¡Oye! 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 ¡Oh, que me están viendo! ¿Todavía hay más gente afuera? Sí ¿Muy cerca tuya? ¡Ah! 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 ¡Venga! ¡Hasta luego! Adiós ¿Dónde? ¿Dónde te ha matado esta mujer? En el comedor Donde está la clara bollasta de cristal Vale Aquí Sí Ah, sí, sí I know the city You know the city Bueno, para una vez que me de el nombre del sitio ¡Ay, cabalos! Eh, te va a poner una carga ahí Ahí ¿Dónde has puesto la carga? ¿Aquí arriba? Sí Hay alguien aquí Sí ¿Pero dentro? ¿Pero dentro? No eso no hay todavía vida Sí Se me gira, David Ha suenado el chirrillo de... ¿Has disparado por disparado o veo a alguien? No, 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 no... No, 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 no... Yo también quiero matar Antonio, ¿dónde está el enemigo? Eh, bastante dentro, ¿no? Ah, pues quizás está en la ventana, ¿verdad? Eh, no está en la ventana, está dentro, joder, he dicho No, pero en la ventana ¿Pero qué haces ahí? Antonio Todo depende de ti, pendejo O que sepáis que estoy a cuatro de vida Da igual Te quito la plantilla Oh, la has visto, la has visto ¿La has visto, eh? ¿Antonio, la has visto? Misión fracasada Yo entiendo como, ni click, para qué está ello Yo preguntamos, ¿eh? ¿Qué es? ¿Flash? ¿Flash? Ah, ya estaba calculando hasta la trayectoria que iba a seguir después Y yo, el mango este que apunta más rápido, el angular No me sale el nombre Sí ¿Deangular? ¿En inglés? Sí Sí Ah, es verdad que es casual Pues me cojo a... A fuce Ya está, ya está el hombre con dinero ¿Yo por qué? Ah, el... Ah, vale, digo yo Pues vale, ella Cogerme a fuce, me la veía la que me va a liar, tío Elipo ya está Mamá, el Antonio me está insultando Voy a Madrid, te mete un palazo Está muy callada, el albicero El albicero de riesgo biológico Estaba viendo de quién estaba en directo, y es que está ahí Uh, como te haces Udre, pues voy a ir a decirle unas cuantas cositas a traer A ver si es que eres muy malo, yo soy mejor que tú Le voy a decir, me gustas tu erba Tío, parece un vagabundo, yo me lo encontraría con la caería madre ¿Por la barba? Me salía a un abrillo Tío, si es mítico ¿Por la barba? Hostia, me la ha puesto en la boca el mute Es que no sé Aparte la barba, sí Lo veo... Tiene puerta Tiene puerta, tiene... Si tiene puerta Yo me voy a dejar Bueno, yo ya que no me la puedo dejar más, a ver No, 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 que después me deja abandonar y me mata la... Yo, de verdad, ¿quién es Rocio? Yo... Cuidado ¡Cuidado, cuidado! ¡Necesito recargar! ¡Rusty! ¿Me vas a dejar abandonado, Frago, o qué? Joder, que si me ha dejado abandonado Ah, no, que está el trapo chan aquí Sí, que yo he fuciado, pero Antonio me tiene que romper todas las ventanas, porque... Tiene un problema así como trío, el pobre, ¿verdad? Sí, como trío Sí, como trío Sí, como trío Ah, este grupo es bueno Sí, 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 sí ¡Ey! ¡Fuck you bitch! Quiero luchar también ¡Eh! Cuidado, vi detrás... Behind you ¡Ah, ven, ven, ven ¡Eres como un injure ahí dentro! ¡Bum! ¡Eres como un injure ahí dentro! No te olvides Casi, eh ¡Casi, tío! Casi, tío ¿Y qué es para eso? ¿Cómo le van a comer 7 que escucho a este escopete? ¡Hostia! ¡Hostia, qué duro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡En el proceso de asegurar la salada! ¿Dónde está? Al fondo ¡Hala! ¡Hala! ¡Prrrra! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No te olvido! ¡No rompe! ¡Me encuentraste ahí, tío! ¡Prrrra! ¡Coso blanco! ¡Prrrrr! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero tú te has dado cuenta de que a las escopetas de la Alemania le entran 7 cartuchas y estos chiquitillas? ¿Ah, sí? ¿Le entran 7? ¿Le entran 7? Que vale, a ver, 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 a estos le entran estos pocos, a ver, que les gustan pocos Y yo ya está lloviendo otra vez ¡Tú guapo! A ver si nos inundamos y nos morimos todos ¡Joder! ¡Joder! Y yo... ¡Joder! ¡No! De puta madre, ¿no? A mí el año pasado se me inundó el lavadero de... ¡Con la gata dentro! ¡Ja, ja, ja, ja! Que te inundó el año pasado la lavadera con... No, el año pasado no... ¡Huegos! Si no, el pasado no el anterior Y la gata explotando Es que le pasa lo mismo ¡Que va! Pero... Si lo mismo es una mierdecilla Pero estaba la gata dentro... Voy a aprender a nadar, ¿no? ¡Ja, ja, ja! La gata... ¡Meow, meow! En plan de... ¡Oh, mamá! En plan de... ¡Oh, mardita cuerda peluda! ¿Qué haces aquí? Ha hecho la gata... Un mano rencoroso... ¡Ayudadme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que va! Pero si es mi madre y mi hermano que echan las gatas fuera Con mi fuera tanto de ahí Es el único que le hace caso a los gatos, ¿eh? ¡Ja, ja! El único... El único inimitable gilipollas, ¿no? Mira, en respuesta por donde yo rota, a ver... Y donde yo fuceda, creo que también han roto 5 segundos para ahí... Antonio, ¿me vas a romper otra vez la puta ventana antes de que fuese? No... Pero yo sí... Vale, rápido... ¿Puedo? No... Si es que ahora da igual... Tengo un pulso... Me va a ver el calvo de mí... ¡Oh! A mí también... Ya está, pues yo ya no fuese... Tengo un pulso... ¡No! ¿Quién entra conmigo por arriba? Migue... Ya... ¿Digo que de esta manera también? Sí... No, a tu no era, creo... Ya... Espérate... ¿Vamos a ir por la trampilla? Yo voy con vosotros... Por la trampilla... No me vas a tomar Sofía Vamos por la plantilla, caigo primero, esperate, estoy llegando No, es mas de tarde, lo han abierto Tío de si trapchan macho para que lo hable Uy, ¿tú ves todo el mundo cayendo, tó? Me vio suicida Venga adentro ya la maricona FBI donde están las lolis Caber atrás Pica mucho a través de la pared Cabera por aquí ¡Ay, coño! Lo tengo aquí al lado ¡Qué susto! La brazucar Sí, la otra que está dentro ya Pero ha muerto Uy, qué mala gente ¿Qué crees que estaba en la escalera, no en la esquina? ¿Ha visto un chibi con la cabeza moviéndose? Que está todo trambolito ¡Muévete, Antonio! ¡Y ya! Yo pa' que voy a tener escudo, ¿no? ¡Eso es innecesario! ¡Nubi, Nubi! ¡Me han puesto ahí todos los pechos de ahí! ¡Ah! En la cara Y yo ¡Oye, te va, tío! ¡La pistola esta! ¡Oye, te va! Sergio, te va a disparar a través del escudo cualquiera de las dos ¡Bras, pero! Los aliados han sido eliminados ¡Pero, tío! ¡Pero, como, malado, macho! ¿Por qué cabe ir? ¡Ah, claro! ¡Pero, pero, pero, pero! Te ha dado en el costado ¡Ostia, tú! ¡Ostia, tú! ¡Mira, ostia! ¡La ferro está visca, tú! ¡No, estoy bien! ¡No lo veo bien! ¡Pues yo la he visto con los ojos todos separados! ¡No lo veo en plan de ¡Bueno, tú, una! ¡Esta pistola lanza a grapas! ¡No, con eso mato a gente! ¡Y la caveira, que si no tiene el escote táctico, no es caveira, tú! ¡Bueno! ¡Todo a gente con chaleco, tú puedes llegar a caveira! ¡Brr! ¡Pues yo voy a cenar y voy a cenar aquí al directo, ¿no? ¡Yo también! ¡Yo también voy a cenar gente con dinero! ¡Venga, Zora! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bueno, todo de nada! ¡Y, bueno! ¡A chao, becu!